La Universidad Nacional de Música La Universidad Nacional de Música Edka y Paula Que han tenido la gentileza de enviar premios Para el concurso de jóvenes flautistas Que se entregaron el día de ayer De la misma forma a Hans Ehrlich Que trabajó para nuestros niños con dos premios Quiero brindar un aplauso para todos ellos Este hermoso diseño A veces parece Soberbia, fedulancia Sobradez Pero este diseño Lo realizó James Stevenson Desde Londres Para nosotros Nos sentimos muy halagados Que desde Londres haya llegado La carátula El afiche y el guano Para James Stevenson Nuestro agradecimiento El James Stevenson Muchos dicen ¿Pero qué cosa es eso? ¿Qué significa? ¿Es un equipo de fútbol? Es un equipo, sí Pero de personas que están atrás De todo lo que hacemos Por general cultura General bienestar También a los profesores que vienen Y a los que invitamos En la persona de la señora Pilar Putrón Los niños la conocen Como maestra Rocío Ella es Rocío Vivanco La encargada de toda la logística Del festival Rocío, muchas gracias Todo el centro del programa Que deben de comprar Es una obligación Porque necesitamos Tener festival 34, 35 Y todos los que el señor quiera Pero si no compran Un programa de 5 soles Corremos el riesgo De no estar más Porque ese dinero Va a los fondos del festival Ustedes dirán Ah, pero ¿qué va a hacer Con 5 soles? Perdón, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Y se hace Compren los programas Si pueden Vayan corriendo allá Y se compra uno Con 5 soles Las fotografías del centro Realizadas por Estrella Vivanco Stilento Un aplauso para ellos Farmacia Universal Está con nosotros 20 años 20 años Que nos ayudan De una u otra manera Para Farmacia Universal No se cansen de aplaudir Porque esta noche Un aplauso Claro Ya están ahí Ah, ya estoy llevando Quiero agradecer A la corte clave Somos el propietario De la empresa Craft Con Faber Castel Con él estamos cumpliendo 10 años Que nos ayuda A festejar Los festivales Para Faber Castel Tengo La felicidad De recibir A extraordinarios flautistas De Argentina Carla Guzmán Los flautistas No están presentes En su propio concierto Estoy bien fastidiado De verdad Estoy anunciando Si no sé ¿Dónde se fueron? A tomar café ¿Qué pasó? ¿Tú sí? ¿Menos de más? Un gran maestro Realmente ¿Dónde está Díaz? ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está Díaz? De Canadá Nuestro grande Gran flautista Colombia Empatamos Uno a uno Y los dos Vamos al mundial ¿No es cierto? José Luis De Chile Mi profesor Que ha salido Que ha salido corriendo No sé a dónde Fernando Jales Hoy va a iniciar El festival Hemos confiado plenamente En la capacidad Musical, Artística Como persona Como carisma Increíble Ustedes la van a ver Y después Me van a decir Viviana Mundo Y los Estados Unidos Nos acompaña Desde Boston ¿Sí? Ajá Ella enseña En una de las universidades De los Estados Unidos El doctor Megan La maestra del píscolo Que hoy día Ha hecho Una clase Impresionante De Dos horas Entonces Debe estar Tomando un café Ahí En el segundo Sara Nojano Nosotros queríamos Desde hace cinco años Se nos ocurrió Tenerte autistas Del Asia Teníamos China Teníamos Corea Teníamos Japón Ahí en Taiwán Entonces Tuvimos la suerte Y el privilegio De contactar Contrautistas Japoneses Durante cinco años Se están visitando Y en esta oportunidad Viene la señora Kireko Amar En el piano Como siempre Y desde hace Veinte años Hemos sacado La cuenta Y ella viene Nos apoya Y trabaja Con nosotros De Brasil María José Carrasquelli Nos va a apoyar En este concierto La maestra rusa Eugenia En este concierto En este concierto Y hasta nosotros Y hasta nosotros Los mayores Sin querer En la silla Y en el atriz Ellos se encargan De ver De que todo Funcione perfectamente Eduardo Caicedo Y Han Nervis Muchas gracias Por la visita Yo espero no olvidarme Comisar Con una de nuestras Grandes Y la maestra Que está aquí Miriam Con la maestra María José Carrasquilla Para el aplauso Aplausos 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 Muchas gracias Tenía a hablar Un pequeño Cuento de mi historia Yo nací con las caderas malas, nunca debería haber caminado, y fui el peor caso en Chile, donde nací en Concepción. Todos los doctores dijeron que nunca iba a caminar. Así que mis padres me llevaron al hospital en California, en Stanford Hospital, y ahí me hicieron 11 operaciones. Enyesada, desde aquí hasta los pies, desde los años, bueno, cero hasta once. Sí, no podía hacer nada. Si me daban vuelta en la camilla donde vivía, podía tocar el piano. Así que siempre digo que la música sanó mi vida. Y bueno, solo 10 años atrás, ahora después de mi segundo reemplazo de cadera, por fin puedo caminar y no tengo ningún dolor y no cogeo más. Solamente comparto esta historia para todos los lautistas que están en la sala. Por favor, quiero saber, ¿quieren tocarla hasta aquí? Muy bien. Bueno, si yo lo pude hacer con ese principio bastante difícil, ustedes todos lo pueden hacer mucho mejor. Bueno, quise tocar el Mozart porque lo voy a tocar en Chile con la fiesta en seis semanas más y no lo he tocado desde que tenía como 10 años. Así que gracias por aguantarme el Mozart. Pero ahora voy a tocar un pequeño aviso, si me permite, como dos o tres minutos. Ok? Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, querido público. Agradecer de nuevo a la Universidad Nacional de Música, a nuestro Saso Blanco por la invitación a este concierto. Y ahora vamos a tocar de la genialidad y la musicalidad del compositor Mosa de Rondón. ¡Gracias! 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 Amén. 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 presentación del porteto de guitarra. El 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 porteto de guitarra. Amén. 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 Amén.